Bienvenidos a nuestras charlas educativas de Clínica Alemana de Santiago. Mi nombre es César Sandoval, soy ginecólogo u ginecólogo. Y ahora vamos a dar comienzo a nuestras charlas. Bueno, cuando escuchamos la palabra de prolapso genital, nosotros nos encontramos, es como encontrarse en un mar muy embracido, muy agitado, y aparece una serie de preguntas en relación al prolapso y todo el mundo comenta y pregunta y aconseja sobre el prolapso genital. Pero el prolapso genital lleva consigo una serie de interrogativas, produce miedo, produce una serie de dudas, muchas preguntas, produce un estado de ansiedad, de angustia, y que conlleva a imaginarse un estado de invalidez, incapacidad, un estado de estar enfermo, postrado en cama, y también lo peor de todo es que se imagina uno que pasa en un estado de edad avanzada o vejez. Vamos a ver qué es lo que pasa con todas estas aprehensiones. Para hablar del prolapso, el prolapso forma parte de la difusión del piso pélvico. Hay que entrar en lo que es la definición. La definición es una alteración o un problema que afecta el normal funcionamiento de algo. En el término biológico, el concepto alude a un trastorno de una función de un órgano o de un organismo. Así que, hablando sobre difusiones del piso pélvico, teniendo claro el concepto, nosotros vamos a ver que las difusiones del piso pélvico, que al lado de la derecha ustedes pueden ver una imagen del piso pélvico donde se ve la parte ósea de la pélvica y la base, que es el piso pélvico que está formado por musculatura, que esto sufre distintos trastornos de enfermedades, como la incontinencia de orina, la incontinencia fecal, el prolapso genital, el dolor pélvico crónico y la difusión sexual. Nos vamos a centrar en el prolapso genital. Así, el prolapso produce un gran impacto en la vida personal de los pacientes y afecta distintos dominios. Produce debilidad, produce impacto social importante, produce... La paciente es mal comprendida en sus síntomas porque no lo puede compartir, y no lo puede conversar ampliamente con su amistad porque produce un grado de vergüenza. No lo reporta habitualmente, lo padece por muchos años. De hecho, la consulta de incontinencia de orina o de prolapso pueden pasar años sin consultar hasta que la importancia del síntoma la lleve a consultar. Por lo tanto, afecta claramente lo que es la calidad de vida. En relación a las definiciones, muchas sociedades internacionales han estado trabajando en este aspecto, así como las sociedades, las yugas, la sociedad internacional y la sociedad internacional de incontinencia de orina han definido lo que es el prolapso genital. Y eso se define como un descenso o desplazamiento de los órganos pélvicos que incluye el útero, la vagina, la vejiga y el recto. A través del canal genital, exteriorizándolo, incluso llevándolo más allá del límite del introito vaginal, que el paciente lo puede ver. Bueno, para hablar un poquito de cómo se produce el prolapso, cuál es la génesis del prolapso, cómo entenderlo, esta es en el fondo una verdadera hernia, ya, a los genitales, nosotros nos preguntamos un poco al origen y la evolución humana, en que el individuo aquí, el mono, en su primero inicio, lo primero que hace es ponerse erguido, ponerse de pie. Pero al ponerse de pie, también el ser humano tiene que pagar algunos costos, el ponerse de pie, estar erguido, en relación a la mecánica. Así que con el desarrollo de la evolución, donde se desarrolla el pulgar, se desarrolla la pinza, el hombre ya empieza a ver en otras perspectivas en la posición erguida, consigo llevar algunos costos. Y de los costos que hay que pagar, me gustaría centrar en lo que es un animal cuadrípedo, en donde todo su peso lo deja caer sobre la pared abdominal, y la fuerza de gravedad se suma a este peso, por lo tanto, el peso a nivel de la región pélgica está ausente o nulo. A diferencia, en el caso de los seres humanos, que el peso empieza a ocurrir, que empieza a generarse un peso sobre el piso pélvico, sobre este plano muscular. Este peso está dado por el contenido abdominal, los fluidos debajo del diafragma, el peso de los órganos abdominales, los órganos genitales, y la presurización abdominal debido al tono postural, a la musculatura abdominal, al diafragma y a la actividad respiratoria. Este peso tiene un valor, y se habla de 40 centímetros de agua que ejerce sobre el piso pélvico en forma permanente y crónica. Así nosotros podemos ver en esta gráfica cómo los vectores de fuerza empiezan a ejercer una acción sobre el piso pélvico, sobre el piso pélvico en la base, y esto por muchos años y en forma crónica o en forma anormal, ocurre algún defecto, ocurre alguna falla en esta musculatura. Así se ha estudiado mucho en relación a lo que es la fuerza abdominal, o el peso dado a la gravedad y a la posición de pie que hemos logrado en el desarrollo del ser humano, donde en un paciente de pie en reposo se generan 39 newtons, que es una medida de fuerza, 37 newtons aproximadamente. En posición supina, cuando el paciente está recostado en una plataforma, baja esa presión sobre el piso pélvico a 19, pero fíjese que cuando genera una tos máxima, esta presión sobre el piso pélvico llega a 129 newtons. ¿Qué le quiero mostrar con esto? Que la pelvis y la base muscular está sometida permanente a distintas variaciones de presión y a distintas alzas en la variación de presión, y el esfuerzo defecatorio no es menor, llegando a 92 newtons. Ahora, qué importante tener presente es la anatomía de la pelvis, para poder conversar y entender un poco la génesis de por qué se produce el prolapso, cómo se diagnostica y también cómo se trata. Para eso uno tiene que entender que la pelvis es una imagen, un cono, trunco, invertido, donde uno va a encontrar por arriba la apertura y donde se van a disponer los órganos, el útero, el recto, la vejiga, y sobre el músculo del piso pélvico, aquí en la parte roja de abajo, van a descansar esta musculatura. Esta le da un soporte como una verdadera hamaca. Y esta estructura tiene irrigación, tiene inervación, tiene vasculatura, y tiene función y movimiento. Por lo tanto, es un órgano complejo. El piso pélvico, uno lo puede interpretar como una hamaca. Y una hamaca, en el sentido, es una estructura que está soportada en sus extremos por dos ligamentos o por dos estructuras óseas, en este caso. Está el cocci, el sacro, y por delante está el hueso púbico. Esta verdadera hamaca soporta las estructuras pélvicas, soporta las estructuras genitales, en este caso, el útero, vagina y vejiga. Y a su vez, también tiene que soportar el contenido abdominal. Bueno, como hablamos de una hamaca, imagínense al lado derecho, ahí tenemos una persona que está saltando en una hamaca. Siempre y cuando la hamaca esté totalmente cerrada, la persona va a estar saltando en forma segura y no se va a caer o a sufrir un inciente. Pero esta hamaca biológica consta de algunos orificios, de algunos centros de menor resistencia, por donde pasan los órganos genitales antes mencionados. Y el recto, a su vez, en la vagina, en la uretra, son puntos débiles y también por la parte posterior pasa en la región del anorrecto. Por lo tanto, estas son estructuras débiles. Si esta persona cayera en estas estructuras débiles, pasaría hacia abajo de la plataforma de la hamaca, que es la forma como se va generando el prolapso cuando estos orificios naturales se amplían por alguna causa ya previa, como puede ser un parto o un trauma o un desgarro de la musculatura del quiso pélvico. Ahí nosotros vemos la similitud entre la hamaca natural y la hamaca que estamos discutiendo. Así, cuando este orificio de la hamaca aumenta, nosotros vemos cómo se explica que los órganos genitales, el útero, la pared vaginal o incluso el contenido intestinal pasa por este orificio generándose los prolapsos. Ahí nosotros vemos qué pasaría si esta persona salta y cae en esta debilidad de la hamaca artificial que nosotros hemos construido y qué consecuencias podría tener. ¿Cómo se mantienen los órganos en su posición natural? Bueno, para poder mantener estos órganos nosotros necesitamos de estructuras de soporte, necesitamos ligamentos y los ligamentos son los que mantienen los órganos en posición sobre esta verdadera plataforma muscular que es el piso pélvico o músculo heliador del ano. Así nosotros encontramos que por vista desde inferior a superior nosotros encontramos que esta pelvis está cerrada con un gran músculo que se llama el músculo heliador del ano que es un músculo estriado, voluntario, que se puede trabajar con tratamiento quinésico. Aunque uno no lo ve pero hay especialistas y hay tratamiento en el cual uno puede fortalecer y reconstituir la tonicidad de este músculo para prevenir a futuro los prolapsos, los defectos de funciones del piso pélvico. Ahí nosotros encontramos una visión desde céfalo o caudal, o sea, significa una visión desde el abdomen hacia los pies del paciente. Nosotros vamos a encontrar una visión de esta verdadera placa muscular que soporta todas las estructuras mencionadas, recto, vagina, útero, vejiga, ureta. Aquí vemos nosotros por qué se produce entonces el prolapso. Claramente que el prolapso, como lo vimos en la maca, necesitamos una fuerza, una fuerza, un vector que ejerza una presión permanente y constante sobre esta placa que resiste, que es el músculo elevador del ano. Si esta fuerza es permanente a través del tiempo y tiene fuerza y magnitud más allá de lo fisiológico, obviamente que vamos a tener algún daño en esta estructura más débil que van a generar el prolapso. Así como un barco que está en un dique está soportado por una plataforma abajo que lo soporta el barco que en el fondo es el agua que lo mantiene a flote y que en el organismo corresponde al piso pélvico la placa muscular, también el barco está estabilizado y en cierta forma sostenido también unas cuerdas laterales que lo mantiene en línea y en posición correcta. Sin embargo, si nosotros sacáramos el piso pélvico y elimináramos el piso pélvico en el ser humano o elimináramos el agua que soporta este buque, bueno, este buque se nos va a ir abajo y se va a desplazar. Lo mismo que pasa con una hamaca que ustedes conocen. O sea, tenemos a la persona que está arriba que son los órganos pélvicos, tenemos la lona azul que en el fondo es la placa muscular y tenemos los ligamentos que hace que esta unidad se mantenga armónica y la persona descanse en tranquilidad. Si yo le corto la estructura, los ligamentos o las uniones, los cáñamos que están sosteniendo esta hamaca, obviamente que se va a derrumbar. También se va a derrumbar no porque se suelten solamente los ligamentos de soporte de esta hamaca, sino que cuando se rompe la plataforma que en el fondo representa el músculo, también vamos a tener un derrumbe de esta unidad y en el fondo es la forma como se explica la génesis de prolapso. Bueno, hay muchos factores que están relacionados que colaboran en producir estos daños que acabamos de mencionar. En un trabajo publicado en el año 2015 de pacientes latinoamericanas, tomé pacientes de nuestro territorio, ¿qué factores estarían relacionados con la génesis de prolapso? Aquí tenemos un sinnúmero de factores donde están incluidos los partos, enfermedades crónicas como la diabetes, cirugías pélvicas, hipotiroidismo, la menopausia, los partos, los partos traumáticos, las enfermedades pulmonares, la obesidad, los partos traumáticos, el force, la raza, la raza, si es la persona, algún color de piel también está implicado en esto, el tabaquismo, la edad también es un factor importante en la génesis del defecto del piso pélvico y no solo del prolapso sino también de la incontinencia de orina o de alguna difusión del piso pélvico. Resumiendo todos estos elementos investigados, claro, tenemos factores obstétricos fundamental, el embarazo, fundamental, el parto, la forma de parto, el envejecimiento está asociado por los defectos del piso pélvico, las pérdidas de colágeno y debilitamiento de estas estructuras al igual que la menopausia. Aumento persistente de la presión abdominal, acabamos de hablar de la obesidad, el aumento de la presión intraduminal que está dada por la tos, la constipación, factores genéticos, familiares y razas también están relacionados con la génesis. Bueno, claramente dentro de mi especialidad, el embarazo y el parto es un factor predisponente de prolapso o defecto o difusión del piso pélvico, dado que a través de esta plataforma muscular pasa un recién nacido que puede llegar a pesar hasta 4, 4 kilos y medio o 5 kilos en un parto vaginal y se ha demostrado y se ha demostrado que los partos producen microtraumas del piso pélvico y que en el fondo hay que tener un buen manejo del trabajo de parto y hacer algunas medidas que favorezcan que este trauma sea menor y haya una recuperación por parto. También, otro factor de riesgo que se ha estudiado bastante es el parto asistido y el parto asistido que puede ser instrumental. Hay dos tipos de instrumentos que se favorecen, que ayudan al parto, a que se produzca el parto. Es el force, que son unas cucharas metálicas que se usan, que son muy frecuentes en nuestro medio y también el force pacum que en el fondo es como un aspirador que se coloca en la cabeza del recién nacido para poder orientarlo y poder facilitar con el empujo a la extracción. Se ha demostrado también que ambos elevan la presión y la fuerza sobre el piso pélvico. El force aumenta a 200 la fuerza de tracción en Newton y el vacum en mucho menos que el force. Se ha demostrado también que el vacum que es este verdadero aspirativo que se coloca la aspiración en la cabeza de recién nacido produciría menos daño de las estructuras pélvicas que la aplicación de un force. Ambos son estructuras válidas para atender un parto cuando estos son requeridos. Bueno, hablamos también de la continuación. Aumenta la presión abdominal que es un factor predisponente a defecto al piso pélvico. También la obesidad. Se ha demostrado también que al bajar de peso disminuyan las difusiones del piso pélvico incluso hay incontinencia de orina que se recupera y algunos prolapsos que se atenúan. La tos crónica también es un factor que debe estar presente como génesis como predisponente a producir defectos al piso pélvico ya que también se ha demostrado que eleva la presión abdominal como un émbolo en 129 newton. Bueno, hablamos de los estilos de vida. Algunos deportes que ustedes están viendo a la derecha. el trabajo pesado, el deporte, algunos tipos de deportes también aumentan en forma exagerada, la presión sobre el piso pélvico y pueden predisponer a defectos de esta estructura. El tiempo, los grados de alimentación también, los tipos de alimentación, alimentaciones donde se eliminan gran parte de las proteínas también debilitan este músculo ya que su composición es en base a proteínas. Bueno, el envejecimiento sabemos que ocurren distintos cambios en relación a la proporción de colágeno, elastina en la piel y eso hace que se vaya produciendo mayor debilitamiento de esta placa muscular y favoreciendo el prolapso. También la menopausia es otra condición biológica, fisiológica que favorece factores genéticos. También se produce un prolapso sin que un paciente vaya a tener un parto sino que por causas genéticas, familiares pueden generar que pueden producirse un prolapso. La raza también está implicada en la génesis del prolapso en algunas heñas en más pastillas. Bueno, aquí están representadas todas las causas que pueden hacer que un piso funcional, un piso pélvico, una plataforma muscular funcional se transforme en anormal o de anormal corrigiendo estas variables nosotros la podemos llevar a un estado de normalidad. Bueno, este problema, este problema ¿qué tan grande es? ¿qué dimensiones tiene? Depende de las características de la población en el estudio claramente depende de la población la frecuencia o la incidencia que vamos a tener de prolapso va a depender también de la definición que ocupemos y el método a medir o a usar para poder encontrar esta enfermedad en la población de si es netamente anatómico o sintomático cuando nosotros examinamos un paciente en una población general encontramos que nos encontramos con un 30 o 60% de signos de prolapso genital o defecto del piso pélvico pero cuando el paciente lo sometemos a una consulta en relación a los síntomas claro el porcentaje baja por múltiples factores y que el paciente no lo evidencia o no lo puede expresar o lo oculta muchas veces claramente que la incidencia de prolapso va a aumentar con la edad y aumenta con la expectativa de vida a mayor expectativa de vida más probable que aparezcan estos defectos por las características del envejecimiento o la aparición de enfermedades crónicas así que eso hay que tenerlo presente en cualquier anamnesia o examen clínico que uno haga se ha estudiado también que una de cada 10 mujeres son sometidas a cirugía de patología de piso pélvico a lo largo de su vida y que de las pacientes que se han sometido a cirugía el 30% de las pacientes que se han sometido a cirugía pueden volver a operarse nuevamente a tener otra cirugía el prolapso genital que es lo que se que es lo que se prolapsa que es lo que desciende aquí nosotros vemos que lo que desciende puede descender la vejiga y esa entidad se llama citocele puede descender el útero se llama hidrocele puede descender el recto se llama rectocele puede descender el intestino se llama enterocele y puede descender la cúpula vaginal cuando el paciente ha sido previamente sometido una esterectomía puede descender uno principalmente pero en general se encuentran combinados estos defectos o estas estructuras que descienden del crisopelmico así el útero ustedes pueden ver con una flecha que puede descender y exteriorizarse de los órganos genitales femeninos también puede descender la vejiga solamente también puede descender la pared vaginal posterior y que detrás viene la pared rectal se llama rectocele y también cuando hay una esterectomía previa puede descender la pared vaginal con el contacto ¿qué síntomas produce el prolapso? bueno los síntomas que habitualmente uno escucha de sus pacientes y que en estudios se relatan son la sensación de bulto o presión genital que es lo más frecuente dificultad para orinar y frecuencia emocional también se puede ver asociado a ciertos cuadros de disfunciones de la urinaria dificultad para defecar claramente forman pequeños bultos o recesos o pequeñas bolsas donde acumula la disposición y el paciente tiene una disfunción defecatoria dolor pélvico dolor vaginal lumbosacro postracción de esta estructura y obviamente acompañado de una alteración en la sexualidad por disfrenia falta de sensibilidad es importante durante cuando uno enfrenta un paciente que tiene un prolapso es hacer una evaluación una evaluación acuciosa escuchar al paciente sus síntomas uno tiene que ir a buscar los síntomas y tiene que preguntar por todos los síntomas del piso pélvico no solamente de prolapso sino que toda la disfunción asociada tener un registro detallado de los síntomas y signos bueno aquí ustedes pueden ver a la derecha una cinta métrica en el fondo esta cinta métrica refleja que yo necesito medir así nosotros en uroginecología también necesitamos una cinta métrica que se llama que es el POPQ que es un es un es un sistema de medición donde vamos a poder evaluar qué tanto descenso tienen los órganos pélvicos y y cuánto y cuánto descienden durante las maniobras que nosotros hacemos exploratorias para poder evidenciar el grado de prolapso aquí nosotros nos encontramos con que el prolapso se clasifica en distintos grados del estadio uno a estadio cuatro y va dependiendo del grado de descenso que tiene la estructura a través del canal vaginal hasta incluso exteriorizarse en relación a la entrada de la vagina bueno también ocupamos otras herramientas que nos sirven para poder detallar y poder describir y poder entender este descenso y poder en forma gráfica visualizar los descensos ahí ustedes están viendo la vejiga cómo desciende a través de la vagina y esto es lo que se llama citocele y lo podemos ver a través de la ultrasonido el ultrasonido 3D o el ultrasonido de pisocálvico que es un examen que actualmente lo ocupamos como herramienta de evaluación también nosotros ocupamos esta herramienta para poder ver algún grado de daño aquí nosotros estamos viendo la parte inferior al lado derecho de la pelvis donde está compuesto por un robusto músculo que es el músculo heledor del ano como lo habíamos conversado previamente y que este es un anillo que se forma donde pasan todas las estructuras la urecha la vagina y el recto pasan perforando por decir esta estructura robusta muscular y la podemos evaluar a través de la ecografía y a la mano izquierda nosotros encontramos una anatomía normal y al lado derecho nosotros encontramos algo anormal algo anormal donde está reflejando que hay un desgarro de la musculatura del pisocálvico y que puede deberse por alguna causa también ocupamos la resonancia magnética que es una herramienta muy importante que en forma dinámica lo mismo que la ecografía podemos ver las estructuras como funciona y como se desplazan hacia el interior de la pelvis pasando por el músculo heledor del ano bueno en relación a lo que es el tratamiento ya tenemos conceptos de prevención conceptos de cómo se genera el piso pélvico cómo se estudia el piso pélvico y ahora vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento del prolapso genital en Egipto ya se describió los primeros atispos del defecto del piso pélvico en los papiros de Evers en el año 1500 a.C. donde se reconoce el prolapso como una patología y no solo eso sino que hay una asociación ahora con el parto también hablan sobre tópicos de tratamiento sobre una serie de cosas curiosas sobre fumigaciones con astringentes y también el uso de pesarios que curiosamente hasta este momento ocupamos nosotros el pesario como una alternativa de tratamiento no quirúrgica también quiero no dejar de mencionar que en el año 120 a.C. ya se hizo la primera histriestomía vaginal por el médico serono de Éfeso el tratamiento conservador o tratamiento médico no quirúrgico está basado en los hábitos corregir los hábitos con ejercicios de piso pélvico que van orientados a ejercitar este músculo robusto que hemos conversado toda la tarde también el uso de pesarios para poder contener estos colapsos estas estructuras que se exteriorizan y también vamos a hablar un poquito de la cirugía que hay múltiples tipos y también hay múltiples vías de abordaje y también tiene sus rendimientos y también tienen sus complicaciones los hábitos los hábitos importantes en la educación del paciente bajar de peso fundamentalmente que tiene que ver con la presión intradominal y el peso sobre el piso pélvico control y control y tratar la tos crónica dejar de fumar mejorar los hábitos intestinales en relación a la dieta a la rutina a la posición para poder ir defecar ejercicios físicos regulares o sea tener una buena calidad de vida y control médico periódico dado que estos síntomas como les decía no siempre son emitidos por el paciente ni son consultados abiertamente sino que muchas veces son hallazgos dentro de un examen físico así que hay que estar atento a la pesquisa de estos síntomas mejorar los hábitos intestinales consumo adecuado de líquidos consumo adecuado de fibra disminuir los elementos constipantes que aumentan la presión intradominal y la fuerza sobre el piso pélvico y la posición al defecar que es muy importante hay que tener presente que dependiendo del ángulo nosotros tenemos un ángulo de 90 grados que no favorece mucho lo que es la defecación por lo tanto aumenta el pujo y aumenta en forma crónica el daño sobre el piso pélvico a largo plazo por lo tanto se recomienda colocar un taburete o un pequeño piso para elevar los pies disminuir ese ángulo y favorecer la evacuación sin hacer mayor esfuerzo acuérdense que un paciente en defecación puede aumentar la fuerza tres veces más de un paciente en posición de pie sin hacer pujo bueno el tratamiento del colapso genital si bien es cierto es un tratamiento fundamentalmente quirúrgico finalmente también los ejercicios de piso pélvico que fueron descritos por Kegel en los años 1894 en la época que él vivió hasta el año 1981 han colaborado a tratar de en forma no médica tratar estos defectos y como se tiene que hacer con un quiricílogo entrenado está indicado en estadios precoces pero en estadios avanzados ya no tienen mucho efecto sensación personal las sesiones deben ser personalidad personalizada porque ahí donde se encuentra el mayor efecto y el mayor rendimiento de este tratamiento produce mejoría de síntomas disminuye el busto parcialmente y mejora la continencia urinaria mejora la función sexual también y hablando un poquitito de los pesarios en el fondo son pequeños dispositivos de distintas formas que están ya publicados desde muchos desde los años 1800 son usados estas estructuras para contener los colapsos o las salidas de estas partes genitales a través de la vagina en aquel entonces ya existían algunos modelos de pesarios que ustedes pueden ver a la derecha para poder contener el colapso actualmente contamos con distintas modalidades con distintos tipos formas dimensiones de pesario para poder ser aplicado de acuerdo al tipo de prolapso a las características del piso pélvico y corregir estos bultos vaginales obviamente los más usados son el pesario ring y el pesario guérdico que tienen su indicación que tienen su indicación de acuerdo al tipo de prolapso a lo que queremos corregir y de acuerdo a las características de cómo el paciente lo percibe cómo el paciente lo siente cómo lo tolera así que de acuerdo a una buena evaluación del defecto del piso pélvico y una buena evaluación en relación a las dimensiones nosotros vamos a elegir qué tipo de pesarios es más adecuado para el paciente son bastante efectivos se pueden usar por largo tiempo se pueden usar en situaciones preparatorias para un breve una cirugía el tratamiento quirúrgico está en estado avanzado no existe una una contraindicación en general para este procedimiento hay que considerar el deseo del paciente y eventualmente está asignado a prolapso de órganos pélvicos avanzados en donde ya hemos no han podido resolver ni los tratamientos médicos ni los pesarios han podido resolver el bulto genital fallas del tratamiento con pesario lo que acabas de decir el el tratamiento quirúrgico no existe la cirugía ideal para el el tratamiento de prolapso expectativa hay que aterrizar la expectativa en relación al prolapso hay que considerar muchas variables los riesgos uno tiene que estar muy consciente de los riesgos que el paciente sepa los riesgos de una cirugía el resultado un resultado óptimo puede no durar para siempre hay de hecho explicaba yo que un 30% de los pacientes que fueron operados por el prolapso pueden volver a operarse de un prolapso recidivado y vuelve a aparecer existen múltiples cirugías cada paciente diferente el tratamiento tiene que ser individualizado de acuerdo al paciente de acuerdo a la edad a la severidad al tipo de prolapso y al deseo al paciente hay tratamientos que tratamientos de colapsos que se resuelven por vía vaginal por vía vaginal sin entrar a la cavidad abdominal se resuelve la mayoría de los colapsos pero también no se puede resolver por vía vaginal y hay que recurrir a la vía abdominal donde hay que levantar en forma más didáctica levantar todos los órganos genitales a su posición y llevarlo a una posición normal y esto se puede hacer a través de la cirugía laparoscópica que es una técnica que se está muy incorporada en lo que es el prolapso o a través de la cirugía robótica en la prevención del prolapso genital que tenemos que tener presente todas las acciones y las prevenciones durante el embarazo y el parto como la quinesiología antenatal y postparto es fundamental en el manejo preventivo del prolapso cuyo factor desencadenante aquí es el embarazo y el parto por lo tanto aquí nosotros tenemos que tener medidas y políticas claras para poder trabajar en este punto evitar los partos traumáticos eso es todo un capítulo que como se evita un parto traumático que elemento nosotros vamos a ocupar en este caso si ocupamos parte instrumental va a ser más adecuado para bajar el traumatismo del piso pélvico controlar otros factores la obesidad el sobrepeso la tos la contipación por lo tanto el manejo del manejo de los defectos o disfunciones del piso pélvico y en específico en nuestro tema que es el prolapso es un manejo multidisciplinario donde muchos actores y profesionales participan en hacer la mejor evaluación tener la mejor propuesta y tener la mejor alternativa de tratamiento y hacer el mejor tratamiento para tener el mejor resultado por lo tanto frente a un defecto del piso pélvico se invoca la participación multidisciplinaria de nuestros profesionales tal como la sema clínica alemana para tener el mejor resultado conclusión el prolapso genital así como las disfunciones del piso pélvico son altamente prevalentes pero muchas veces subdiagnosticadas o subreportadas alto impacto en la calidad que ya lo vimos no tiene morbilidad severa ni mortalidad por lo tanto esto hace que se prolongue se dilate la consulta existen varias opciones terapéuticas no solo quirúrgicas en general tenemos buenos resultados con nuestros tratamientos y la prevención es fundamental en el tratamiento abordaje multidisciplinario es muy importante por lo tanto nuestro mar tempestuoso agitado nosotros lo podemos transformar en un mar plácido donde nosotros podemos disfrutar de nuestras aguas que representa el piso pélvico así que muchas gracias por su audiencia bueno hemos llegado al final de nuestra charla y quiero darle las gracias por la participación y la visita y la compañía en este importante tema que me tocó presentar en esta oportunidad así que muchas gracias y los espero en nuestra institución si ustedes tienen alguna otra consulta o alguna duda muy amable gracias